¡Y hoy ya tenemos todo listo para divertirnos con... Esto es Entrenando tu voz, Nacho Cabrera, locutor de voz talent, posibilidad de hacer voces de ancianos, voces de viejitas, de viejitos, quédate por aquí porque vas a descubrirlo hasta el final con todo detalle. Punto número uno, presbifonía, una serie de procesos y de deformaciones que va sufriendo todo nuestro aparato fonador, incluyendo las galerías, los formantes, todo lo que sostiene en la laringe, los diferentes músculos y partecitas internas que sufren una serie de cambios. No afectan exactamente a todos de la misma manera y por supuesto que también todo lo que tiene que ver con la ingesta de diferentes bebidas o el cigarro, los avatares y achaques de la edad harán diferente y no a todo el mundo le afecta igual. Pero existen aquellos cliché, es decir, aquel sonido que se repite que muchos terminamos reconociendo como voz de viejo. ¿Cuál es? Características de las voces de ancianos. Frecuencias en los hombres que empiezan a elevarse, sobre todo después de los 90 años de edad. Después de los 90 años de edad quedan aproximadamente en 160 hertz. Esto quiere decir que va en vez de sonar por aquí abajo. Y es otro de los cliché que también se escucha mucho en las voces de viejitos. Hablar todo de esta manera es... ¿Por qué? Porque hay una gran posibilidad de que la voz en determinada edad, muy anciana, empiece a subir. La mujer por el contrario empieza a bajar en frecuencias. También se notan esos achaques, esa cosa quebradiza. Puede llegar, como te decía, a sonar un poco más apagada. Con determinados momentos donde no se puede llegar a controlar y también aparecen esos desfasajes hipotónicos. Empecemos ya mismo a interpretar una voz de anciano. ¿Les parece? Vamos. Tú partirás desde tu timbre y tu rango medio, tonal que puede llegar a ser más bajo, más alto o lo que sea. Lo miraba fijamente como si dentro de su cuerpo hubiera algo que ella necesitaba para existir. Y vamos lentamente a ir poniendo en nuestra fórmula las características de tercera edad. Lo miraba fijamente. Empezamos a subir ahora. Lo miraba fijamente. Nótese, estoy eligiendo una posibilidad tonal. Podemos hacer muchas, podemos quebrar mucho más la voz, hacerla más ronca, etc. Estoy eligiendo esta. Lo miraba fijamente. Como si dentro... Partí aquí. Lo miraba fijamente. Lo miraba fijamente. Lo miraba fijamente. Lo miraba fijamente. Otra de las características que generalmente están asociadas a la presbifonía y a toda la edad ya muy adulta avanzada. La lectura no es rápida y la habla tan poco. Poco es rápida. Hay también un enlentecimiento general de todo. De los reflejos, de los movimientos, del aparato respiratorio que cuesta más respirar, etc. Lo miraba fijamente como si dentro de su cuerpo... ¿Podemos hacer esto también? Llevar a una respiración superior. Recordemos que la respiración correcta es la costodiafragmática. La abdominal también es válida. Y todo lo que es un buen control de respiración está asociado a una buena salud y también a una etapa generalmente más joven. En la edad adulta puede haber diferentes inconvenientes con la respiración. Y cuando se hace más entrecortada y más complicada, la parte superior obviamente es la que actúa y se ve también más comprometida. Por eso es que les decía, como otra de las posibilidades para crear esta voz de viejo, es llevar a una respiración más superior entrecortada. Donde deben ustedes también tragar saliva, buscar esos momentos de... Ay, tengo que tomarme esto con calma porque no puedo seguir tan rápido. Lo miraba fijamente. Ahora vamos a dotarle de un pequeño temblequeo. ¿Les parece? En vez de, lo miraba, estábamos en esa frecuencia, lo miraba, y ahora vamos a temblar, lo miraba, porque también podría estar asociado a algún movimiento de alguna enfermedad tipo Parkinson o cualquier otra cosa que pueda venir también en una tercera edad. Lo estamos dotando de, se está haciendo pelota este viejo, pero bueno, lo miraba fijamente, como si dentro de su cuerpo... Otra cosa más, la dentadura no llega intacta por diferentes cuestiones. Simular una dentadura postiza, en la cual las heces no terminan funcionando tan perfectamente, o hay un poco de sibilancia, o se escapa un poco el aire. Lo miraba fijamente, como si dentro de su cuerpo hubiera algo que ella necesitaba para existir. Estas pausas que parecen como, ¿qué ocurre? ¡Ha muerto! Son importantes para la interpretación y para la credibilidad de este personaje. El niño... Fíjense ahí, como quiebro a propósito, no es... El niño... Puede ser... El... El... Sobre todo en las letras I y las letras E, como agudizan bastante más, se evidencia un escape hipotónico. El niño... También la miraba... Nunca antes había visto un pajarraco tan inmenso. Podemos dotarle de ciertas características como experiencia, puede ser un narrador que sabe, que ha contado muchos cuentos... En fin, podemos inventar. Vamos a cambiar ahora otra propuesta diferente. Puede haber sido, por ejemplo, fumador o haber tomado algo de alcohol. Entonces, las frecuencias están mucho más bajas, pese a que puede estar muy entrado en años. Ojo con este tipo de voces que raspan, que también molestan y terminan cosquillando y generando una excesiva salivación. Siempre con control, con calma, hidrátate, ve buscando tus momentos de pausa para descansar. Y aunque digas, debo seguir practicando porque a mí me han dicho que tengo que practicar y practica y practica, nunca continúes practicando con algo que realmente te está haciendo pelota. Con algo que te molesta mucho, con algo que te duele, con algo que te raspa, no continúes. Entonces, lo miraba fijamente, como si dentro de su cuerpo hubiera algo... Puede estar también como simulando que fuma. Como si dentro de su cuerpo hubiera algo que ella necesitaba para existir. Aquí tenemos otra cosa combinada, no solamente la parte baja que hace ese sonido... Si lo hacemos de esta manera, lo que va a quedar es un anciano quebrado. Lo, 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 lo. Ahí tenemos voz joven. Lo miraba, lo miraba. ¿Cuál es? ¿Dónde está entonces? Lo, lo. Es este sonido. Lo, 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 lo. ¿Se nota la diferencia? Lo, 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 lo. Sonido joven. Lo, 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 lo. Sonido viejo. Lo, 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 lo. Y temblequeo. Lo, 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 lo miraba fijamente. Ahí estoy agudo, pero estoy anciano. Ya lo estás logrando. No sé por qué, pero me parece que sí. Es más, ya no es un parecer, es una certeza. Te suscribes aquí y dejas los comentarios. Adiós. En la próxima estaremos analizando más voces, más posibilidades para tu crecimiento personal. Hasta luego. Chao.